Como te decía, somos parte de la naturaleza y la naturaleza vive en conjunto. Todo está interconectado y todo depende de una cosa de otra. Tenemos que volver a reconectarnos con nuestra esencia. Definitivamente, si no trabajamos de manera colaborativa y de manera vinculada, no vamos a poder seguir adelante. Y conservar a veces suena a no hacer nada, ¿no? ¿Qué haces? No, no estás trabajando. Detener la destrucción del bosque es una de las labores más peligrosas que existen. Entonces, a veces no es hacer mucho, es dejar de hacer. Dejar de destruir los ecosistemas que están dándonos sustento para la vida. Es así decirlo. Nosotros venimos desde el 2011 ya teniendo muchos problemas en la concesión, ¿no? Hemos venido teniendo amenazas, secuestros también. Y también todos se han archivado, ¿no? En los casos. Nosotros somos guardianes voluntarios de estos bosques. De estos pocos bosques que quedan acá en el Valle del Diablo. En verdad nos da mucha pena, mucha indignación, mucha impotencia de la acción de estas personas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a la conciencia, aquí no hay empresarios. Todos somos campesinos, que labramos la tierra y muy aparte de las pocas ganancias que tenemos, dedicamos a la conservación. Son los mismos socios que para hacer un patrullaje, organizar un patrullaje, pierden su día o dos días o tres días de trabajo. Porque si esta concesión tiene 1.900 hectáreas, hay concesiones que tienen 40.000 hectáreas. Disculpe, pero el patrullaje le corresponde como función a los concesionarios. A los concesionarios sí tiene un costo y es su responsabilidad. Si se hace este delito, los que pagan patos son los socios. El Estado viene contra ellos y los multa o les quitan la concesión, pero no le dan un sol para hacer un patrullaje. Entonces lo que se necesita es presupuesto. Si el Estado vería por esa parte, ¿no? Para que, no sé, tuviéramos nosotros de repente un seguro, algo que nosotros nos permita que las acciones que tengamos, ¿no? O sea, sin hacer, sin miedo. El panorama de la conservación voluntaria y comunal tiene escenarios muy complejos. En donde las comunidades que son titulares de las áreas de conservación, en donde hombres y mujeres participan de las actividades de patrullaje, enfrentan muchos riesgos y amenazas. Hombres y mujeres de las áreas de conservación vienen siendo capacitados y fortalecidos justamente para poder afrontar estos eventos que se generan dentro de sus áreas. Existen diferentes plataformas, por ejemplo, como Global Forest Watch, aplicativos como Forest Watcher. Actualmente, asociaciones que resguardan bosques utilizan esta herramienta como parte de su sistema de vigilancia y control, permitiéndoles organizar patrullajes, recorridos, sectorizando zonas de acuerdo al grado de amenaza, de vulnerabilidad. A través de usos de equipos pueden generar información suficiente para, con las autoridades competentes, desarrollar sus actividades de campo, recoger la información necesaria y, posteriormente, generar las denuncias ambientales. La mayor parte desconocen el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Me preguntaban, ¿no? ¿Qué haces tú siendo un monitor? ¿Y qué ganas? Me decían, ¿no? Juntos con mis compañeros de la asociación, nosotros cuidamos, vigilamos nuestros bosques, ¿no? Nosotros hemos ido desenvolviendo y conociendo más con los socios de otras concesiones. Juntos con ellos conformamos a la red de conservación San Martín y Amazonía Quelate. Gracias a la red nos ha abierto un montón de oportunidades. Día a día lo vemos que vamos por un buen camino, ¿no? Yo, así como titular de mi concesión, yo soy custodio y también acreditado y nos facilita, ¿no?, a nuestra labor porque ya conocemos un poco el tema de hacer las actividades en campo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a una diligencia, ¿cómo desenvolvernos cuando vienen de repente los invasores de tierra para no reaccionar mal o no actuar mal? Desde la Asociación Amazónicos por la Amazonía, somos el soporte y aliados de la red de conservación de San Martín. Para nosotros es muy importante que nuestros socios y aliados en la conservación se acrediten como custodios forestales y sigan cumpliendo su rol de protección y conservación de tierras del Estado. La importancia que radica en acreditar los custodios forestales básicamente es en la formalidad que se le da a estos guardianes de los bosques, cuyas concesiones bajo su administración lo puedan desarrollar de una manera normativa, porque las atribuciones que se les confiere es en base a la ley forestal y fauna silvestre y sus reglamentos. Para nosotros es un apoyo muy importante los custodios, ¿por qué? Porque ellos están ahí en la zona, ellos son los que cuidan, los que ven nuestro bosque, entonces su apoyo de ustedes es muy elemental. Lo que se ha buscado es empoderar a jóvenes, adultos, mujeres en este proceso para que ellos tengan mayores herramientas y los procesos vinculados a las actividades de control y vigilancia, patrullajes, se puedan hacer más fáciles y de manera más oportuna. Estos custodios forestales también vienen siendo fortalecidos en el uso y manejo de equipos tecnológicos, como es el uso de un dron, que permite recoger información de campo y que posteriormente pueden ser acreditados como pilotos R-PASS. Bueno, yo a mi edad me siento muy contenta de haber aprendido una tecnología más importante para cuidar el medio ambiente. Hay personas que no se pueden entrar y que por medio de estos aparatos sí se pueden, sin necesidad de irse, ya pues se sabe qué es lo que está pasando en ese bosque. El primer contacto con equipos tecnológicos surge como una experiencia valiosa para tanto hombres y mujeres de las comunidades que por primera vez ven un GPS, ven un dron, ven un celular con un aplicativo que les ayuda y les facilita recoger información de campo. ¿Recuerdan que ayer hemos estado mirando un poquito acerca de las herramientas tecnológicas que existen para monitorear deforestación en tiempo real? Ya, ya. La que tengo en mi teléfono es una de ellas, ¿no? La mayoría de la red ya tienen sus aplicativos instalados en sus celulares. Es el aplicativo de Global Forest Watcher. Es un aplicativo para todos. Cualquiera puede usar ese aplicativo. ¿Para qué sirve ese aplicativo? Ese aplicativo sirve para poder monitorear más de cerca nuestras áreas de conservación. Estamos yendo a hacer un patrullaje donde queremos identificar una alerta dentro del área de conservación. Por ejemplo, hace poquito acompañé una diligencia en Chocuyo. Y sí, había demasiada deforestación. Incluso ya han hecho sembríos, han hecho sembríos de maíz. Y justamente eso, en eso es lo que nos ayuda. ¿Para qué? Para llegar más rápido a las alertas. Nosotros tenemos informaciones. Informamos. Cada vez que encontramos la deforestación, otra vez informa, otra vez informa. Nosotros, pues, como constitucional, no vamos a vivir informando toda una vida. ¿Qué es eso? ¿Dónde están nuestras autoridades? 35 hectáreas. De la noche a la mañana se puede decir que han deforestado todo el ecosistema. Todo estaba devastado de verdad. Es un gran daño que se ha hecho en medio ambiente. Son grandes cantidades de hectáreas que poco a poco van perdiéndose dentro de esta zona de concesión Chocuyo. Ya tenemos un montón de denuncias. Todas estas áreas. Incluso en contra de infragancias a los extractores. Llega la denuncia. La Fiscalía hace su trabajo. Pero en el momento de que el juez emita sentencia, se demora la vida. Tenemos años esperando sentencia a estos extractores. Estamos viendo esa impunidad. Estamos viendo los indefensos que están los protectores ambientales. Realmente es preocupante. Y hemos visto, ya tenemos pruebas, la cual va a permitir sustentar esta gran problemática en el Congreso. Estamos reunidos acá con un equipo humano formidable que quiere participar, que quiere apoyar. Y sobre todo que quiere ayudar a que el pulmón del mundo, que se encuentra en este caso en la Región San Martín, no se eche a perder. Sino todo lo contrario. Y eso es lo que vamos a hacer. Hemos llevado algunos compromisos. Hemos dado a conocer nuestras necesidades. Consideramos justo que personas que estamos conservando voluntariamente territorio del Estado, reciban algún tipo de apoyo para evitar estas incursiones de invasores de tierras. Que una denuncia de deforestación tenga la cobertura de los medios, y que además esto llame la atención de las autoridades, es un gran logro para las y los guardianes del bosque. Que tengan un cara a cara con ellas, para hacer sentir su voz, sin duda es un hecho trascendente. Y lo más interesante es que todo esto puede comenzar con una alerta de deforestación desde un aplicativo. Para la Red Nacional de Conservación Voluntaria y Comunal Amazonía, que late, que reúne a 11 regiones, en más de 180 iniciativas y casi 2 millones de hectáreas de bosques conservados, es fundamental trabajar con tecnologías para poder monitorear nuestros bosques, pero también para atender los delitos y reducir nuestras amenazas en alianza con las autoridades. Y que resulta fundamental que sigamos capacitándonos, que sigamos fortaleciendo nuestras competencias a fin de lograr el propósito de conservar efectivamente nuestras áreas. Nuestros abuelitos nos dejaron una misión a nosotros de cumplir y lo estamos cumpliendo. Tenemos acá a nuestros niños, ellos ya que vengan ya por detrás de nosotros, para que ellos ya continúen con la labor que estamos haciendo nosotros. El trabajo de nosotros está bien reflejado, gracias a este trabajo, sí, la Amazonía se siente respaldada y creo que es un beneficio para todos nosotros. No solo se trata de lograr una meta, se trata de que en el camino todo lo que hacemos es lo que al final nos va a tener el recuerdo de lo bien que hemos hecho. Todo eso que ha sido difícil, que nos ha costado esfuerzo, es lo que nos va a recompensar en adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!